¿Qué es lo que te gusta? nuestro espacio tuyo tuyo nuestro espacio nuestro espacio nuestro espacio hoy vamos a estar haciendo tres agresivos rápidos, 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 rápidos para quien se tiene que ir a dormir ya, 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 ya ya, 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 ya duérmete, duérmete yo te voy a ayudar yo, 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 yo yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar vamos a empezar con excelente excelente, excelente que, me encanta que bueno que es volver volver vuelder quesuerte quesuerte que tengo que tengo de verte 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 me dejas por favor por favor por favor que te toque la carita por favor por favor serias tan amable de dejarme que te toque por favor esa carita por favor me dejas que te toque la carita por favor por favor por favor por favor permiso 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 me encanta, me encanta excelente, excelente, excelente ¿sabes que tengo acá? tengo si mis pinzas especiales es especial para ti Pinchum pluck. Pinchum versículo. Excelente. 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 Muy bien. Muy bien. Ti, ti, ti. Estoy buscando una cosa. Qué cosa maravillosa. Color. Color. Qué color. Qué color. Qué color. Soy mis uñas. ¿Qué color? De qué color. ¿De qué color? ¿De qué color son mis uñas? ¿Uñas? ¿Me podés decir, por favor? ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De qué color son mis uñas? Ok, bien Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Te molesta, te molesta, te molesta Si te vuelve a tocar un poquito la carita Pero aparte de tocarte la carita Tocarte la carita con las manos Quiero, quiero, quiero También, si es posible Tocarte, tocarte, tocarte Con el lápiz, 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 lápiz Lápiz, 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 lápiz La carita, ok Ok, permiso, permiso, permiso Me dejas que toque tu carita Ok, gracias, 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 gracias Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ok, 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 vamos a ver si Están bien tus papeles Vamos a ver Sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Es pre-sorpresa, pre-sorpresa, perfecto Vale, 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 vale Muy bien, muy bien, ok ¿A dónde venís? ¿A dónde vas? ¿A dónde venís? ¿A dónde vas? ¿A dónde venís? ¿A dónde vas? Siempre, 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 la gente se termina quedando, 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 un rato, 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 r Por eso carita Viene bastante bien, viene bastante bien Habría que condimentarla próximamente Me parece que le faltan algunas cosas Algunas cosas que podrían mejorar Pero no sé si ahora, no sé si ahora Ok, 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 ok Concéntrate, concentrate, concentrate Concéntrate, concentrate, concentrate Duérmete bebé, duérmete bebé Duérmete bebé, duérmete bebé A dormir, a dormir, a dormir A dormir Mi pi 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 mmmm Apple ok ok ok.. sigamos sigamos permiso, si soy estoy acá pasando sos mi masterpiece y te voy a tratar como tal como esa va a estar así te voy a tratar y de un palito y esta en Muy bien, muy bien, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Bien, vamos a lo oírlo, vamos a lo oírlo Lo oír, lo oír, lo oír Ok, 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 ok Peinándome para acá Y peinándome para acá Uy, se me cae, se me cae, se me cae Este anillo, este anillo Vamos a dejarlo acá, 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 acá Muy, 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 muy Muy bien, muy bien, muy bien Sigamos, 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 sigamos Esto va a calmar, va a calmar, va a calmar Calmar tu ansiedad, calmar tu ansiedad Uáh, muy, muy bien, muy bien Muy, 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 muy bien ¿Cómo, cómo, 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 cómo te sentís ahora? muy bien vamos a muy bien 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 ok, si amas sigamos, sigamos voy a pasar sacale 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 este masajeador este masajeador sacale 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 muy bien muy bien sacale con el agar excelente, excelente, excelente como se sentís como viene esa relegación relajación ok bien, bien, bien sigamos te voy a dar una extra extra dosis de relajación ok, 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 ok abrí la boca y muy bien muy bien, muy bien muy bien aplausos, 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 aplausos aplausos aquí, aplausos acá aplausos, aplausos, aplausos aplausos, aplausos zip, 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 zip zip, zip, zip zip, zip, zip zipri, zipri, zipri zipri, 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 zipri Tengo que abrir la caja fuerte Y la combinación Es tu cara, está en tu cara, está en tu cara Combinación incorrecta, combinación incorrecta ¿Cómo era? ¿Cómo era? Combinación incorrecta, correcta, correcta A ver, a ver, a ver, a ver Me tengo que concentrar, concentrar, concentrar Ok, 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 abrió Voy a sacar lo que hay acá Así lo ordeno Y lo vuelvo a meter Y quiero meter un par de cosas extra Ok, quiero meter un poco de esto Exactamente Tómalo, tómalo, tómalo Y quiero guardar un poco de esto Excelente, excelente, excelente Ahora sí Salud, 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 salud Excelente, 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 excelente Muy bien Me llevo tu ficha personal Hmm Hmm Todo parece en orden, todo parece en orden La foto concuerda, la foto concuerda Los datos Machen Excelente, todo parece regular Todo parece estar en orden, en orden, en orden Todo está en orden, en orden, en orden Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Ok Muy bien, muy bien, muy bien Tengo acá para vos especialmente la crema hidratante para dormir Es exactamente lo mejor en el mercado Disponible que sea mejor que esta, absolutamente precio-calidad, precio-calidad Quiero que veas bien, quiero que veas bien, 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 bien Mira lo que es, mira, mira, mira el brillo que tiene Mira Todo para vos, para vos Swipe, swipe, swipe Ok, y voy a poner un poco de Mira, 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 mira Mira, 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 mira Muy bien, muy bien, muy bien Ahora dejamos que actúe, que actúe, que actúe, que actúe, que actúe Muy bien, muy bien, actúen Confírmame, por favor, una vez más ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De qué color son mis uñas? ¿De qué color son mis uñas? ¿De qué color? ¿De qué color son mis uñas? Violetas, violetas, violetas y rosas, violetas y rosas Excelente, 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 excelente Excelente, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Nos vemos, nos vemos, nos vemos La próxima, bye 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 La próxima, bye